Puerta Violeta es un modelo de atención que ha probado ser exitoso en Nuevo León y que emana de la experiencia de trabajo de organizaciones de la sociedad civil justamente para la protección integral para las mujeres. La Puerta Violeta es una estrategia que busca consolidarse como el primer contacto de las mujeres que viven alguna forma de violencia con las instituciones del Estado, señaló Alicia Leal, pionera del proyecto. Es un espacio público en donde las mujeres reciben acompañamiento multidisciplinario, es un espacio especializado con perspectiva de género intercultural, es decir, se respeta y buscamos que ninguna mujer quede después de estar en esa puerta, quede desamparada. Es decir, que todos los recursos sociales y del Estado que hay se pongan a disposición de ella y de sus hijas y sus hijos. Y en ese sentido nos aliamos con presidentes, presidentas municipales y estamos trabajando en los municipios, ya no nada más en Nuevo León, sino también en el Estado de México, en Michoacán, en Ciudad Juárez, en Chihuahua y en San Luis Potosí. En la entrevista con Otimex, la funcionaria destacó que hay 11 puertas violeta en el país, atendidas por mujeres y en dado caso ofrece a las mujeres la posibilidad de ingresar a un refugio de manera inmediata y gratuita. Y otro dato interesante es que la mayoría de las mujeres que están llegando a las puertas violeta que se abrieron es que se ha corrido la voz en su comunidad y muchas de ellas ya no están llamando a la policía, sino que llegan directamente en una fase todavía más preventiva, digamos, en una fase previa a tener que llamar a la policía por un incidente ya de violencia. Alicia Leal mencionó que este modelo se basa en la flexibilidad que tiene la sociedad civil y el reto será cómo trasladar estos espacios a la esfera gubernamental y lograr un trabajo de corresponsabilidad y colaboración. Ese es el gran paradigma a construir, porque el poder está todavía hoy por hoy con una visión muy patriarcal, muy centralizada y tenemos que ver cómo vamos construyendo para caminar hacia ese nuevo paradigma. O sea, mientras más podamos prevenir y desincentivar también a los agresores, más rápido vamos a poder erradicar la violencia contra las mujeres. Esas son las experiencias exitosas en otros países y creo que México ya está listo para que eso pase en este país.